Hola, hola, buenos días, buenos días, ¿cómo estamos todos? Gracias por acompañarnos esta mañana y o tarde, dependiendo en dónde se encuentren. Y vamos a esperar unos minutos más, vamos a dar dos minutos para que más gente nos acompañe. Y por ahorita vamos viendo, vamos presentándonos de qué partes nos visitan, de qué parte de México, de qué otras partes del mundo tenemos aquí invitados. Giancarlo, buenas tardes, ¿de dónde nos visitas? Si se gustan ir de San Miguel de Allende, ándale, mira nomás, uno de los pueblos mágicos de México. Juan, buenas tardes, gracias desde Monterrey, Manuel, Ciudad Obregón, Sonora. Hola, híjole, tengo un muy buen amigo, dos amigos muy buenos conmigo, hicimos la maestría en la Ibero, de Ciudad Obregón, de hecho me tocó ir a Ciudad Obregón a una boda. Mario, buenas tardes, de aquí, de Tijuana, eres vecino. Abraham, Tampico, Tampico, Tamaulipas, muy bien, muy bien, otra, otra región de México también. ¿Cómo les va por allá, este, con el, con el huracán, este, Delta, no, creo, que va a llegar por eso, ha llegado ya a esas zonas, o les está trayendo lluvias. Emilio, de Mexicali, también, también eres, eres vecino aquí, de, de la región, de hecho, este, nuestros abogados de migración se encuentran en Mexicali, parte del equipo de Invictus. Raúl, buenas tardes, desde la Ciudad de México, Edgar también, allá tenemos oficina en la Ciudad de México. Pues muy bien, yo creo que, este, damos inicio, damos inicio y ya conforme vayan uniéndose a esta, a esta pequeña plática, pues ya los podremos, este, ir, ir atendiendo de uno en uno. Pero, pues muy bien, digo, vamos a dar inicio, muchas gracias por atender a esta, a esta invitación y, y creo que todos los que estamos aquí presentes, tenemos esa inquietud o tenemos el interés de, de crecer nuestro negocio o, este, expander nuestro negocio fuera, fuera de nuestro país. Por lo que veo, la mayoría o todos los que nos pusieron comentarios aquí están en México y están buscando la forma de salir o internacionalizar su negocio. Y, pues muy bien, el tema del día de hoy es cómo hacer negocios en Estados Unidos. Y, pues bueno, tenemos que, vamos a darles un ejemplo, un caso real. Mario es un empresario de Monterrey que heredó su negocio, un negocio familiar, después de que su padre se retiró. En los últimos 20 años, él se ha dedicado a la distribución y comercialización de neumáticos y llantas para la industria automotriz en México. Gracias al desarrollo del corredor automotriz, la mayoría de sus clientes se encuentran en el Bajío, donde logró posicionarse como el distribuidor principal en México para una de las armadoras. Entonces, no tiene nada que verado de aquí, ¿verdad? Pero bueno, iniciando el año 2020, debido a los diversos factores políticos y de la pandemia del COVID, su negocio se vio bastante afectado como muchos de nuestros negocios. La carga tributaria, sumando al alto nivel de inversión y la incertidumbre financiera, empezaron a mermar el desempeño de su negocio. Su compadre le dirigió llevar su negocio a Estados Unidos, ya que es un mercado muy grande y bien pagado. La estabilidad económica, si bien es cierto, es ahorita un poco de incertidumbre, pero no como la de su país. Y tener la opción de mudarse a este país en un futuro es algo que Mario buscaba para su familia. Mario decidió tomar acción por él mismo e iniciar su búsqueda en Google. Al estar recopilando información, rápidamente se dio cuenta que la mayoría de los sitios que ofrecen información se contradicen entre sí y no dan una respuesta clara al proceso. Después de meses, meses de estar intentando llevar el trámite por él mismo, decidió realizar el trámite, según dice, en la página del gobierno de Estados Unidos. Él está decidido a crecer el negocio familiar y llevarlo a nuevas alturas en el Estado, pero le falta asesoría adecuada. Solamente está agotando sus recursos, ha pagado trámites y sigue con papeles pendientes. Además de que está preocupado de que si realiza mal los procesos, puede poner en riesgo la visa emitida por los Estados Unidos para entrar a los Estados Unidos. Así es como esta historia existe en muchos otros casos de personas o familias que quieren llevar su empresa a Estados Unidos, ya que buscan una mejor calidad de vida para sus familias y lograr un éxito más grande para sus negocios. Me presento. ¿Quién es Vidal? ¿Por qué estoy aquí con ustedes? Tengo más de 20 años de experiencia como contador público, contralor y chief financial advisor externo de múltiples empresas multinacionales, certificado profesional en ambos países, México y Estados Unidos, experto en fiscalización internacional. Soy empresario, emprendedor, bestseller, y aparte expositor en TEDx y otras plataformas. ¿Quién es Invictus Advisors? Invictus Advisors somos una firma de contadores y consultores de negocios internacionales que ayudamos a emprendedores a lograr el éxito en sus negocios. Nuestra base se encuentra en San Diego, California, y contamos con oficinas en las ciudades más importantes de México, como es Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro y otras ciudades. El tema de hoy que vamos a tratar, ¿está listo tu negocio para expander a los Estados Unidos? Los 5 pasos para iniciar tu negocio. Recuerda, si tienes preguntas o dudas durante la presentación, por favor escríbelas en el chat del lado derecho. Tendremos una sección de preguntas y respuestas para responder tus dudas al final de esta presentación. Es una presentación breve y no nos va a tomar mucho tiempo. Y pues bueno, ojo, si uno no planifica, el plan está destinado a fracasar. No planear es planear para fracasar. ¡Ojo! Algunas preguntas que debes hacerte. ¿Tienes un negocio operando exitosamente? ¿Quieres expandir, emigrar a los Estados Unidos? ¿Comprendes las complejidades de tu negocio? ¿Cuentas con recursos para invertir en tu negocio? ¿Quisieras ofrecerle una mejor vida a tu familia? Te vamos a dar 5 simples pasos. Investiga y haz un plan. ¿Qué es lo que debes de hacer? Investigar y hacer un plan para tu negocio. Investigar y hacer un plan para crecer y expandir tu negocio de forma internacional. Visualizar tu empresa ya en Estados Unidos. ¿Y cuáles van a ser las ventajas de tener tu empresa en los Estados Unidos? Una de las mayores ventajas que tienes al tener tu empresa en los Estados Unidos es que tus clientes y proveedores te van a ver de una forma más clara, te van a ver de una forma más comprometida. ¿Por qué? Porque la idea de tener un negocio en los Estados Unidos o estar establecido en los Estados Unidos te da mayor credibilidad. Porque las administraciones, los gobiernos tienen mayor certidumbre sobre una empresa establecida bajo las leyes de los Estados Unidos. Desafortunadamente, el operar con una empresa fuera de Estados Unidos, como puede ser México, Argentina, Chile, nos da un poco de desconfianza el trabajar con esas empresas. Y no es por la empresa, sí, es por el gobierno, es por las cuestiones financieras. Paso número dos. Decide una estrategia bajo la que opera tu empresa. Hemos escuchado un sinfín de estructuras. Oye, hazte una LLC. Oye, hazte una corporación. Oye, hazte una S-Corporation. Oye, hazte esto. Oye, este, hazte otro. Solo un asesor en negocios puede definir claramente cuál es la mejor estructura para tu negocio. Quizá sea una asociación. Un partnership. Quizá sea una LLC. ¿En qué estado? No nomás porque en Internet dice que me desregistre en Delaware o Nevada, porque ahí no voy a pagar impuestos. No es solamente eso. Yo me quiero venir a Estados Unidos, pero obviamente estoy casi seguro. Te puedo decir que el 99.99% de las personas que se vienen a Estados Unidos no se van a Nevada y no se van a Delaware. Ojo, eso me crea un conflicto. Punto número 3. Seleccionar y registrar el nombre de tu negocio. Muchas personas tienen su nombre, su marca quizá registrada en México. Pero el registrar tu marca en México no te da la protección en Estados Unidos. Registrar tu marca y o nombre es distinto. Hay que hacer una búsqueda exhaustiva en el estado en donde vas a operar y registrar tu empresa. No nomás es de Delaware o Nevada. Registrar una dirección fiscal. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? En Estados Unidos, cualquier estado en donde tú te registres, vas a requerir de un agente de registro. Se llaman Registered Agents. Y no puedes ser tú, porque si tú vives fuera de ese estado, estás incapacitado para hacerlo. Nosotros, como Invictus Advisors, estamos registrados en los 51 estados de los Estados Unidos para fungir como Registered Agents, como registros y otorgarte una dirección fiscal para recibir toda la correspondencia por parte de las agencias de gobierno, de impuestos, de empleo, del estado en tu nombre. Punto número 5. Escoge a tu equipo de consejeros. Es muy importante que dentro de tu equipo de consejeros los consideres como tu consejo de administración. To Board of Directors. Nosotros, como parte de esa asesoría que damos, nos gustaría formar parte de tu consejo de administración como tus consejeros en negocios e impuestos y tesorería, lo que es el CFO, para poderte llevar al éxito. Ojo, no tiene un costo adicional, pero es necesario hacerte de consejeros éticos, hacerte de consejeros valiosos. No por escatimar en el costo, vas a escatimar el éxito de tu negocio. Estos son 5 pasos que debes de considerar al momento de querer abrir un negocio en los Estados Unidos o expander tus operaciones a los Estados Unidos. Sé que puede ser un proceso intimidante, pero nosotros podemos ayudarte. Queremos ofrecerte un Business Fan Review. ¿Qué es? Queremos sentarnos contigo, revisar tu idea y ver qué tan factible la operación en Estados Unidos puede ser. ¿Qué tan factible es que mientras en un periodo de que te decides a venir a Estados Unidos, tú lo puedes hacer de forma virtual desde México o cualquier parte del mundo? Tenemos clientes en Alemania, en Italia, en Australia, que ni siquiera han venido a los Estados Unidos y ellos operan de forma virtual su negocio. Nosotros les apoyamos en todas las cuestiones administrativas, contables, fiscales y de cumplimiento para que no tengan ningún problema en sus empresas. También queremos ofrecer una asesoría personalizada para hablar sobre tu negocio. Llama, agenda una consultoría de 30 minutos. Esta asesoría es para ti solo si tienes actualmente un negocio operando y quieres expanderlo a los Estados Unidos. Si estás listo para tomar una decisión y crecer tu negocio, estás buscando un camino para potenciar, para potencialmente emigrar a los Estados Unidos con tu negocio en un futuro. Tienes contemplado invertir algún, algún capital, algún capital de negocio. Esta asesoría no es para ti si eres alguien que no puede recibir consejos y críticas constructivas. Es muy importante aclarar esto porque la forma de consultoría que damos nosotros es directa. Los negocios son claros, sí, el uno más uno siempre te va a dar dos. Yo soy muy claro, muy puntual y preciso. Si no puedes recibir consejos y críticas, mejor no. Alguien que cree que sabe todo sobre hacer negocios. El ego, déjalo al lado de lado. Si tu ego está muy grande, no llames. No cuentas con recursos o capital para invertir en tu negocio. Ojo, no es una limitante única, pero sí debes de tener una cantidad considerablemente suficiente para poder iniciar tu negocio. Nosotros no buscamos capital semilla ni apoyamos con inversión. Estás buscando una manera express de emigrar a los Estados Unidos. No es la mejor opción para emigrar a los Estados Unidos de forma express a través de un negocio. Toma 5, 6, 7 meses este proceso. Y o crees que en Google puedes resolver todas tus dudas respecto al proceso de llevar tu negocio a los Estados Unidos. Adelante, sigue utilizando Google y vas a ver nuestra experiencia. Más de 10, 15 personas han perdido su visa. Esta llamada va a ayudar a saber si tu negocio y tú estás listo para que operes en los Estados Unidos. Te vamos a dar herramientas para saber cuál es el siguiente paso que debes de tomar. Si aún no has tomado o tienes todos los requisitos. Y te vamos a dar consejos, tips de cómo puedes ser exitoso en los Estados Unidos. Es muy importante aclarar que la forma de hacer negocios en los Estados Unidos es 100% distinta a como se hace en México y en otras partes del mundo. Te vas a dar topes en la pared de lo sencillo que es operar un negocio en los Estados Unidos. Nosotros día a día nos damos cuenta cómo nuestros clientes, verdad, topes y nos dicen es que Vidal, no puedo creer que en Estados Unidos pueda mandar un cheque por correo cuando en México tengo que mandar un espejo a una transferencia para pagarlo. Y el comprobante y el comprobante y el recibo y timbrado y el sello y las CDIs y las de estas y las de estas otras. Y acá en Estados Unidos no. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? Pues es posible porque acá en Estados Unidos la cosa es hacer negocio. No te quieras complicar la existencia. Ahora, adelante, agenda una llamada de Zoom con nuestro equipo o quizá conmigo a Invictus-Advisors.com diagonal negocios en EU. Y listo, esta es nuestra presentación. Veamos qué preguntas tienen y vamos a tratar de aclarar la mayor posible de preguntas que podamos atender en un espacio de no sé cuánto tiempo, pero bueno. A ver, Samet, tengo mi negocio operando en México y actualmente ya vendo también los Estados Unidos. De hecho, actualmente estoy en California. Me interesa mucho. No se puede escuchar la presentación. Samet, nos comunicamos contigo y nos ponemos en comunicación. O Miguel, casos de éxito de tus clientes. Tenemos todos nuestros, el 80% de nuestros clientes son casos de éxito que han venido de México a Estados Unidos a operar su negocio, ya sea ellos o con apoyo de nosotros en cuestión administrativa, fiscal y contable. Te puedo decir, por ejemplo, uno rápido, un abogado. El abogado, obviamente en Estados Unidos no da asesoría legal porque no tiene licencias. Sin embargo, puede dar cierto tipo de servicios en Estados Unidos cuando él está en Estados Unidos. Éxito. Tenemos inversionistas en bienes raíces. Hemos aperturado empresas, ellos invierten en la empresa para comprar bienes raíces, los remodelan, los venden. Éxito. ¿Qué otra? Empresa de cannabis. Les hemos conseguido una licencia por parte del Estado de California para estos inversionistas. Éxito. Te puedo dar así un sinfín de éxitos. Veamos, ¿quién más? ¿Se puede realizar la expansión a Estados Unidos sin tener que ir a vivir allá? Claro que sí. Tú puedes o podemos abrir tu empresa en los Estados Unidos y puedes empezar a operar desde los Estados Unidos sin tener que estar presente acá. De hecho, como comenté, tenemos clientes en Australia, en Alemania, en Italia que han hecho eso. Agenda una llamada y podemos atender tu caso y ver qué es lo que podemos hacer. Guiu dice, yo trabajé en los Estados Unidos durante 5 años en una sesión de gobierno. De hecho, creo que ya hablé contigo o platicamos contigo. Si quieres operar una agencia de marketing que estás por abrir en México, claro que podemos abrir un espejo o una subsidiaria en Estados Unidos para que puedas operar también desde Estados Unidos y tengas presencia en los Estados Unidos. Márcanos, mándanos un correo, agenda una llamada, porque esta cuestión de tu seguro social hay que aclararla muy, muy, muy puntualmente. Porque el seguro social que tú tienes estaba ligado quizá a la visa que tenías en ese momento. Ojo, el seguro social va a decir que puedes trabajar solo si tienes autorización por parte de inmigración. Tenemos que revisar eso. Freddy, tengo una empresa moral en México, pero quiero abrir una nueva en Estados Unidos similar en imagen corporativa, pero no una sucursal. Se puede abrir, de hecho, yo no recomiendo sucursales porque para cuestión fiscales, establecimientos permanentes, etcétera, etcétera, tenemos que tener mucha, mucha claridad en eso. Freddy, agenda una llamada con nosotros, podemos atender tu caso y revisar qué es lo que se puede hacer. Raúl, yo quiero agendar la cita, ¿podría ser presencial en tu oficina de México? Si pudiera ser presencial, de preferencia ahorita no estamos teniendo citas presenciales, pero podemos hacerla vía Zoom. Como persona física con actividad presencial, ¿se puede poner un negocio? Claudia, si se puede abrir un negocio como persona física, nuestra recomendación es no, porque automáticamente al abrir un negocio en Estados Unidos como persona física, primero estarías trabajando en tu negocio y dos, estarías creándote una carga fiscal directa a ti. Ojo, agenda una llamada con nosotros y te podemos ayudar en esta asesoría. Nuestra recomendación sería no persona física. Alfred, mi empresa hace páginas web, ya vendemos en Estados Unidos sin registro. Necesito regularizar mi operación, márcanos para poder crear una empresa y apoyarte con esto. Alfred, agenda una llamada y podemos apoyarte, es conveniente que te regularices en esta cuestión. Ricardo, tengo un negocio de muebles de punto de venta en México. He exportado ocasionalmente a Estados Unidos, tengo una LNC, ¿cuál es el siguiente paso? Asimismo, tengo una bodega de vinos en Mendoza, Argentina. Pues la misma empresa, no. Ojo, aquí cada operación es distinta, por lo que requieres dos empresas distintas. Ojo, pudiésemos tenerlas, pero la posibilidad de una auditoría es grandísima. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene una operación preponderante. Ojo, ¿qué es preponderante? Mayor actividad. Y el código fiscal de los Estados Unidos nos marca que podemos tomar las deducciones necesarias y ordinarias para generar la actividad preponderante. Y aquí, ¿cuál sería tu actividad preponderante? Es necesario abrir dos empresas. Llámanos, podemos ayudarte. Los permisos para exportar vino es un proceso porque hay que verlo en cuestión federal y en cuestión de estado. ¿Dónde vas a tenerlos, almacenarlos? Llámanos, tenemos experiencia. Tenemos un cliente que le manejamos una empresa desde nacimiento en Mezcal. Guiu, qué bueno que te sirvió nuestro comentario. Llámanos, podemos revisar. Fue una visa diplomática. Perfecto. Ya ves, sí sabíamos. Labie, tengo una constructora en Tamaulipas. ¿Puedo abrir algo similar en Texas? Claro, claro que puedes abrir una constructora similar en Texas. Tenemos que platicar porque la construcción en Estados Unidos requiere de permisos a nivel estado. Entonces, lo que son los contractors, contratistas. Entonces, llámanos. De hecho, tenemos dos clientes mexicanos que se dedican a la construcción. Uno arquitecto y otro inversionista. Joel, tengo una empresa de servicios de topografía en México. ¿Puedo abrir una en Estados Unidos? Sí, puedes abrir una en México. En Estados Unidos tendría, debe ser prestadora de servicios. Tendríamos que revisar en qué estado y a ver si no existe una regulación para tener una licencia específica para el servicio que ofreces. Échanos una llamada. Agenda tu llamada con nosotros. Podemos ayudarte y expandir tu negocio. Freddy, ya teniendo una empresa nueva en Estados Unidos, ¿puedo estar dirigiéndola personalmente? Con una visa B1-B2, sí puedes tener, ojo, la visa B1-B2 es exactamente negocios, turismo, ¿ok? Tú puedes venir a supervisar la operación de tu negocio en Estados Unidos siempre y cuando no permanezcas más de 30 días durante un año para evitarte una carga impositiva de forma directa. Ok, ojo, sí se puede. Échanos, mándanos un correo, agenda una llamada y podemos atender tu situación específico. La mayoría de nuestros clientes tienen visas B1-B2. También los apoyamos con el trámite de la visa E1, E2, E5. Ojo, no tienes que invertir un millón de dólares, medio millón de dólares para obtener estas visas. No, solamente la E5, pero existen otras opciones. La E1, la E2, donde se requiere solamente una inversión razonable, y así lo dice la ley, una inversión razonable para poder obtener estas visas de residencia temporal en los Estados Unidos, donde te puedes venir tú, tu familia de forma directa, inmediata, bajo esa visa. Capital mínimo que exige el gobierno para abrir una empresa. Un dólar, ojo, las empresas en Estados Unidos se abren por estado, y cada estado es distinto, pero la inversión mínima, un dólar. Obviamente, tienes que estar bien capitalizado, ¿qué es eso? Tener una inversión considerable, razonable, y aparte, si tu intención es venir a operar tu empresa desde los Estados Unidos bajo una visa, hay que tenerla capitalizada de forma razonable. ¿Qué es razonable? 50, 60, 100 mil, 150 mil dólares. Ya está dependiendo el plan de negocios que hagamos. Abraham, estoy iniciando una empresa de importación en México. ¿Cuál es el siguiente paso para tener operaciones en Estados Unidos? Dos empresas. Veamos tu operación en sí, Abraham, porque si estás haciendo una importación, vas a tener una comercializadora, quizá, en Estados Unidos. Entonces, eso te va a dar un mayor crecimiento al tener una empresa comercializadora desde Estados Unidos. Ajá en una cita y te podemos apoyar. Labie, ¿qué capital me pediría en Estados Unidos para ir a la empresa? Ya lo dijimos, un dólar. Un dólar. O sea, para efectos de constitución o creación de una empresa, puede ser un y miembro y un dólar. No hay máximo, no hay mínimo. Ojo. Edmundo. Nosotros producimos chiles secos y de calidad gourmet. Nos interesa exportar inicialmente al estado de Texas. Sí, conviene abrir una empresa. Sí, de hecho, tenemos nosotros unos clientes que son agricultores. Ellos exportan la mayoría de su producción vía California. Sus clientes están en California de bastante éxito. Y ellos tienen, tenemos una estructura para ellos de dos, dos empresas. Una es la comercializadora de sus productos y otra es una transportista. Ojo, nosotros generamos y creamos estrategia comercial y además fiscal. Échanos una llamada. Edmundo, me gustaría atenderte. Muy, muy interesante tu pregunta y tu caso. Gracias, gracias por las preguntas. Daniel, ¿existen algunas regulaciones para exportación de terzanía? No, no existe alguna regulación excepto lo que es el asbestos o ese tipo de químicos. Pero es un proceso muy fácil. Llámanos a la agenda en nuestra cita. Héctor, estoy arrancando una empresa de consultoría de orientación a jóvenes. Es vía online. El mercado latino lo conozco. Para entrar en el mercado americano, ¿pueden asesorarme? Sí, podemos asesorarte. De hecho, está muy de moda las escuelas en forma online y tenemos la solución exacta para ti. Échanos una llamada, Héctor. Agenda tu cita y podemos atenderte. Freddy, ustedes ofrecen el servicio de creación de la empresa. Nosotros ofrecemos el servicio de nacer tu empresa, licencias de tu empresa, contabilidad, impuestos, asesoría administrativa. Nosotros te tomamos de la mano, Daniel, para que puedas operar y crecer tu empresa. Ojo a todos los que nos están atendiendo el día de hoy y escuchando. Claudio, tu única cuestión es el enfoque, es tu empresa. Lo demás, déjaselo a los expertos. Claudia, para el acta constitutiva, ¿no se ponen cantidades mínimas? No, la cantidad mínima es un dólar, 100 dólares, 500 dólares. Nosotros por lo general manejamos 5,000 dólares, aunque no esté exhibido. Manuel, ¿los intangibles podrían utilizarse como capital de inversión? Manuel, tu pregunta es bastante, bastante interesante. Échame una llamada, porque nosotros tenemos una estrategia vía intangibles que te podemos apoyar. Claudia, ¿debo tener persona moral en México para abrir una? No, no debes de tener una persona moral en México para abrir una empresa en Estados Unidos. Échame una llamada, Claudia. Giancarlo, ¿tengo operación en México como distribuidor de lentes importados desde Europa y Asia? Estoy expandiendo el canal de ventas dirigido a Estados Unidos, Marketplace, Amazon y mi e-commerce. ¿Tienen atención antecedentes con clientes? Sí, tenemos antecedentes con clientes. De hecho, es vía comercializadora y vía una operadora. Ojo, comercializadora, operadora, distribución de ingresos. Ale, ¿podemos llevar a Estados Unidos diversidad de productos como quesos y derivados de leche? Sí se puede, pero se requieren licencias y permisos de la FDA y otras agencias en el estado. Estos son permisos federales, estatales. Échanos una llamada, Ale, agéndanos tu conferencia y te vamos a atender y ver cuál es la mejor solución para ustedes. Lo único que tienen que hacer ustedes, y se los digo, es enfocarse en cómo expandir su negocio en los Estados Unidos y al mundo entero. Las cuestiones administrativas, contables, fiscales y de regulaciones en cumplimiento, déjenselas a los expertos. Nos lleva mucho tiempo, y lo digo por nosotros, a ustedes, el hacer esa investigación y tratar de entender las regulaciones que requiero, como requiero. Y el problema, lo repito, es querer igualar a la situación en el país en el que vivimos. Es totalmente distinto. ¿Cuál es la mejor estado a Estados Unidos para iniciar tu empresa? Daniel, voy a ser muy claro. Si tú quieres venirte a vivir a los Estados Unidos, el mejor estado para abrir tu empresa en los Estados Unidos va a ser al estado al que te quieras ir a vivir. Punto. No hay otro. Ni es Delaware, ni es Wyoming, ni es Nevada. Es al estado donde vayas a tener operación. Y me refiero a dónde va a estar tu base. Me refiero a dónde van a estar tus productos, tus servicios. Y a dónde te vas a querer venir a vivir en un futuro, si esa es tu intención. Ese va a ser el mejor estado en donde abrirlo. Ojo, olvídate de Delaware, olvídate de Nevada. Quien te asesore y te diga, ábrelo en Delaware, ábrelo en Nevada, y después te vengas a vivir, por ejemplo, a California. Lo único que has creado son dos obligaciones estatales. Delaware y California. Así de sencillo. Hay que planear qué es lo que vamos a hacer en el presente y en el futuro. Y lo dijimos desde un principio en esta conversación. Muchísimas gracias. Damos por terminada esta sesión de preguntas y respuestas. Agenda tu llamada gratis de 30 minutos. A todos en nuestra liga de invictus-advisors.com, diagonal, negocios en EU. Claudia, Raúl, a todos. De nada. Para eso estamos, para apoyarlos a que ustedes crezcan su negocio. Y olvídense de las cuestiones tediosas, de las licencias, permisos, si se puede o no se puede. Escuchen a los asesores, escuchen a los expertos y ustedes a crecer su negocio y a expanderse a nuevos horizontes. Muchas gracias. Les agradezco a todos los presentes. Estamos para atenderlos. De nuevo, agenda tu llamada. Invictus-advisors.com, diagonal, negocios en EU. Y los vamos a atender con todo corazón. Muchas gracias. Tengan buen día. Saludos. 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 Saludos.